Deja volar tu imaginación, cierra los ojos, disfruta del fútbol. Nosotros te lo contamos. Laberinto Deportivo, de día gestiona Radio Galicia. Todas las tardes de domingo en los campos de fútbol de la provincia, Laberinto Deportivo. El fútbol como a ti te gusta, porque nos une la pasión. Laberinto Deportivo